Primero mira objetivamente si para algunas personas Santauro es un hombre que tiene problemas de salud mental graves o sea que acaba de dispararse a los pies con el asunto de Hello Kitty por ridículo, por machista, por misógeno porque tiene pues esta suerte de yo enfrento, yo soy el más malo en esta película un ratito, dos dedos de frente te vas a regresar a la cárcel por bruto porque acabas de cuestionar la razón por la cual estás en libertad porque como no puedes administrar tu soberbia en vez de decir si pues esa es la oferta del sistema penitenciario en el Perú que además solamente alcanza la mitad de los privados de libertad porque lo demás no tiene nada que hacer así es, la mitad de la población penitenciaria tiene que trabajar y la otra mitad está en Cusco en el penal de Kencoro haciendo maravillas con las manos